Música Bienvenidos jóvenes de décimo grado al espacio curricular de matemáticas 2. Continuamos trabajando en la unidad 2 acerca de funciones trascendentales, específicamente en la lección 3 acerca de resolución de triángulos. El día de hoy estudiaremos la clase número 8 de esta lección acerca de la discriminación del ángulo agudo, recto y obtuso. Te saluda Nereira Saray Pinto, docente en el área de matemáticas. El objetivo el día de hoy es aplicar la ley de los cosenos y discriminar el tipo de ángulo, si es un ángulo agudo, un ángulo recto o un ángulo obtuso. Los materiales, libro de textos y cuentas con él, cuaderno y lápiz para que hagas tus apuntes. Este contenido lo puedes encontrar en la página 116 de la guía del docente y en la página 102 del libro del estudiante. Continuamos con la discriminación del ángulo agudo, recto y obtuso. Vamos a recordar jóvenes, ¿qué es un ángulo agudo? Este ángulo es un tipo de ángulo que mide menos de 90 grados. Aquí tenemos una representación de un ángulo agudo, donde podemos observar que es un ángulo que mide 50 grados. Y como es menor de 90 grados, es un ángulo agudo. Decimos que este es un tipo de ángulo agudo. También tenemos lo que es un ángulo recto. Pero recordemos que es aquel que mide exactamente 90 grados. Aquí tenemos la representación de un ángulo recto. A veces no tenemos la medida, el número, pero con sólo ver este cuadrito, sobreentendemos que este es un ángulo recto y que mide 90 grados. También recordemos lo que es un ángulo obtuso, que es un tipo de ángulo que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Está entre 90 y 180 grados. Aquí traigo la representación de un ángulo obtuso, donde es un ángulo que mide 120 grados. Mide más de 90 grados y mide menos de 180. Este tipo de ángulo sería un ángulo obtuso. Una vez recordando este término, vamos a pasar a revisar ejemplos. Pero antes que nada, vamos a hacer este pequeño análisis. Si el ángulo A está entre 0 y 180 grados, entonces vamos a tener lo siguiente. Si el coseno de A va a ser mayor que 0, si el ángulo está entre 0 y 90 grados. Si nosotros calculamos un coseno de un ángulo que está entre 0 y 90 grados, lo que vamos a obtener es un número mayor que 0. Por ejemplo, el coseno de 90 sabemos que es 0. Pero si ya nosotros en nuestra calculadora colocamos el coseno de un número que está entre 0 y 90 grados, por ejemplo, coseno de 85, el resultado va a ser un número positivo. Y así podemos probar con otros valores. Por ejemplo, coseno de 50 grados, obtenemos lo que es un número positivo. Si el ángulo está entre 0 y 90 grados, el coseno de ese ángulo va a ser mayor que 0. Muy bien, si el coseno de ese ángulo es igual a 0, significa que el ángulo mide 90 grados. Si nosotros calculamos el coseno de 90 en la calculadora, este va a ser igual a 0. Y por último, el coseno de ese ángulo va a ser menor que 0 si el ángulo está entre 90 y 180 grados. Podemos hacer la prueba en nuestra calculadora. Si colocamos un ángulo que está entre 90 y 180 grados, obtenemos un número menor que 0. Por ejemplo, coseno de 175, por ejemplo, que está entre 0 y entre 90 y 180 grados, obtenemos lo que es un número negativo. Y así todos los valores de los ángulos que están entre 90 y 180 grados van a ser menor que 0. Por otra parte, del coseno de... de la ley de los cosenos, obtenemos... obtuvimos mediante un despeje en clases anteriores que el coseno de A es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado sobre 2B por C. Y 2B por C va a ser mayor que 0. Se tiene que el coseno de A es mayor que 0, como es en la primera parte aquí, entonces significa que B al cuadrado más C al cuadrado va a ser mayor que A al cuadrado. Si el coseno de A es igual que 0, como es en este segundo caso, entonces B al cuadrado más C al cuadrado va a ser igual que A al cuadrado. Y si el coseno de A es menor que 0, como es en este tercer caso, entonces significa que B... sí, sólo sí, B al cuadrado más C al cuadrado va a ser menor que A al cuadrado, o A al cuadrado va a ser mayor que B al cuadrado más C al cuadrado. En resumen, el ángulo A es un ángulo agudo si A al cuadrado es menor que B al cuadrado más C al cuadrado, como es en este primer caso. En el primer caso, el ángulo A sería un ángulo agudo. En el segundo caso, el ángulo A es un ángulo recto que mide 90 grados si A al cuadrado va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado, como es en el segundo caso. Y el ángulo A es un ángulo obtuso si A al cuadrado va a ser mayor que B al cuadrado más C al cuadrado, como es en este tercer caso. Aquí dice que B al cuadrado más C al cuadrado es menor que A al cuadrado, o que A al cuadrado va a ser mayor que B al cuadrado más C al cuadrado. Muy bien, esto es lo que vamos a aplicar para hacer la discriminación de qué tipo de ángulo es, si es un ángulo agudo, recto o obtuso. Veamos el ejemplo 3.7. Nos están diciendo que en el triángulo ABC, A, el lado A va a ser igual a B, B a 6, perdón, B es igual a 3, y C es igual a 5. Determine qué tipo de ángulo es el ángulo A, si es un ángulo agudo, un ángulo recto o un ángulo obtuso. Muy bien, vamos a pasar a la solución. Primero que nada, vamos a obtener el valor de A al cuadrado. ¿Quién es A? 6, en vez de A al cuadrado, vamos a colocar 6 al cuadrado, ¿verdad? Porque A es igual a 6, por lo tanto A al cuadrado sería igual a 6 al cuadrado. Al resolver 6 al cuadrado, sabemos que es igual a 36. Muy bien, también tenemos que obtener el valor de B al cuadrado más C al cuadrado. Y sustituyendo, vamos a colocar 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Verdad? Porque B es 3, por lo tanto B al cuadrado sería 3 al cuadrado, más C al cuadrado, que sería 5 al cuadrado. Si resolvemos las potencias, si resolvemos la suma, este valor sería 34. Observamos, 36 es mayor que 34, lo que significa que A al cuadrado va a ser mayor que D al cuadrado más C al cuadrado. y de lo que estudiamos anteriormente, ¿qué tipo de ángulo sería? Muy bien, de la ley de los cosenos se sabe que es un ángulo obtuso, ¿verdad? Porque está, se está aplicando lo que es este tercer enunciado, que el ángulo A es un ángulo obtuso, si A al cuadrado es mayor que D al cuadrado más C al cuadrado, como lo es en este caso. Por lo tanto, este sería un ángulo obtuso. En el ejercicio 3.7 vamos a realizar uno de ellos. En el triángulo ABC, determine qué tipo de ángulo es el ángulo A. Tenemos los valores de A, B y de C. Muy bien, vamos a calcular A al cuadrado, sería igual a 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, luego B al cuadrado más C al cuadrado. Y vamos a colocar 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Si resolvemos, 4 al cuadrado es 16, 3 al cuadrado es 9, al resolver la suma este valor sería 25. Observemos que los dos valores son iguales, lo que significa que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. ¿Qué tipo de ángulo sería? Un ángulo recto. ¿Por qué enunciado se está aplicando aquí? El segundo enunciado, donde dice que el ángulo A es un ángulo recto, sí, sólo sí, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Excelente. Es momento de que practiquemos en casa siempre el ejemplo 3.7. Nosotros hemos resuelto en este caso el inciso A. Ustedes van a practicar los siguientes desde la comodidad de su casa. Y recuerden que siempre los esperamos en las clases de matemática 2, que corresponde al décimo grad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.